¿Qué tal amigos? Esta es la continuación del unboxing número uno donde abrimos la caja donde viene la máquina de hacer algodón de azúcar que ya tenemos preparada por acá, tenemos los ingredientes para poder hacer el primer experimento, el primer intento no lo hemos utilizado todavía y en esta ocasión tengo un amigo, un invitado especial que él se llama Tonito, vamos a hacer algodones de azúcar, ¡vamos! ¡Vamos! Por acá pues ahí detrás de cámaras ya tenemos la conexión de la máquina, por acá tenemos el instructivo que hemos leído, hemos traducido del inglés al español vamos a encenderlo, vamos a tomar el cronómetro, según el instructivo dice que hay que tenerlo por 10 minutos lo encendemos, empieza a dar vueltas, ahí podemos ver que empieza a dar vueltas, vamos a acercar a la máquina, nos va a dar vueltas, 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 nos va a dar vueltas lo a la cámara muy cuidadosamente ahí pueden ver que empieza a dar vueltas está dando vueltas y si pueden ver se está calentando abajo podemos ver los los no sé que sea de metal que se está calentando y pues bueno esperemos 10 minutos ya comenzó el cronómetro y te das cuenta punto que ya está calentando se siente un aroma de caliente que está quemando y vamos a esperar 10 minutos apenas van 13 segundos podemos ver por ahí en la cámara y vemos el tiempo estimado vamos a esperar un rato e ¡Gracias! 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 Puedes verla, ya la hemos grabado y ahora dice que tenemos que esperar de que el cuento que gira pare Muy bien, ahora vamos a agarrar una medida de azúcar sopera algo así como esto, podemos ver está casi al ras casi al ras la vamos a echar por acá por el medio ya está por acá y ahora que más queda, encenderla encendela, Tonito ¡Ahora sí viene lo chido! y eso empieza a dar vueltas ya empezó a dar vueltas no se derramó casi nada vamos a sacar un palillo para hacer la prueba vamos a hacer la prueba detenerme el palillo bueno, pues de momento no vemos que salga nada solo me tiró un gramito de azúcar vemos un humito que sale y nada vemos lo que estoy viendo ¿está saliendo? ¿de qué? ¡ah! está tirando azúcar caliente ¡oh! ¡oh! ¡está saliendo! ¡está saliendo el nido de araña! ¡está saliendo! es como... es como que si fueran telarañas es como que si fueran telarañas es como que si fueran telarañas lo que está saliendo ¡oh! la está regando ¡oh! la está regando ¡se está acumulando demasiado! ¡ayuda! ¡oh! ¡está saliendo el algodón! como... vemos que el algodón ya... ya está en el palillo ya está en el palillo entonces esperamos un... ¡cuidado! está respirando azúcar creo que... tiene que ser un poco de la medida para que esto... ¡oh! ¡me brinco azúcar! ¡oh! mi nariz como hay que tener cuidado con eso porque... tira azúcar... como ya viene el algodón... ¡cuidado! ¡está tirando azúcar! como entonces... esto... como ya está el algodón... vamos a empezar... a hacer el algodón... pero tengan cuidado porque quema... ¡oh! ¡está saliendo nuevamente! ¡cuidado! la volví a regar yo... que como... totalmente... se está llenando... se está llenando el palillo... con algodón... de azúcar... bueno ahí vemos que... se está el algodón... es el algodón de azúcar... como estamos viendo que... pues ya dejó de salir... como vemos que ya nos tira granos... vamos a probar... vamos a probar... 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 que rico... esto está rico... delicioso... prueben... espectadores... prueben... prueben terrícolas... no... 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 es que salió muy... un poco... se... dureció un poco... mmm... pero... sí... restarlo... color... bueno creo que ya no hay... vamos a apagar nuevamente... ok... eso es todo... como vemos que es... si ya se acabó... se acabó... como vemos... fue lo que es... lo que rebotó... como vemos que... está... dando... y como le vamos a echar más... azúcar... echarle... ahí... para que no rebote... va... va... va a encenderla... la voy a encender yo... cuidado... cuidado... tengo miedo... no vemos que está dando vueltas... eso... oh... ahí viene... otra vez... como tienen las telarañas de arañas... como son telarañas... las telarañas de arañas... como es araña... como... como es blanco... como tenemos azúcar blanca... entonces... alejémonos un poco... porque tira... oh... ahorita está saliendo... más fluido... pero está... tiene más... está saliendo más fluido... está saliendo más... más fluido... está saliendo... se está enredando... como tengan... como tengan cuidado... que salpica la azúcar... las... vamos a darle vueltas... las azucar... vamos a darle vueltas... no... se está pegando... así no es... hay que darle vueltas... y vueltas... y vueltas... como vemos que es... no... no sabemos... como sea... no sabemos... como sea... como estamos viendo que... sale... dale el azúcar... ahí... hay que tener cuidado... que salpica... salpica eso... ay... porque... lo pegué mucho... se calentó... y se volvió a derretir... creo que se acabó otra vez... como vemos que... esto... bueno... esto no está caliente... como vemos que eso ya terminó... probemos... un poco... dos... ah... esto de aquí se pegó... pero... todavía hay... la última... pero que apaga el color... la última... la última... la última... la última... la última... enciende el amigo... ya no tengo miedo... ahora hay que dejarnos... un... ratito... hay que dejar eso... así... como viene... la telaraña... la araña... Tornito... dale... Tornito... cuidado... cuidado... no... pero acercate... ya no va a revirar... acercate más... no va a... no va a revirar... ya... solo fue la primera vez... que reviró... solo no lo pegues... a ese cuento... que está ahí... mira... ya no revirame... dale... 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 no lo pegas mucho... ahí está... como vemos... mira... mira todo... ahí viene más... ahí viene más... agarralo... ahí viene más... agárralo... creo que lo pegamos mucho... si... bueno... nada... esto es todo por hoy... esto es todo... para el video... decir adiós Tornof... adiós... chao... hasta un nuevo video... nos vemos luego... estoy esperando... esta acabando ese azúcar... ahora nos gusta el dulce... jajaja... como yo... ya está esperando... como se... como hace ese... esa... esa... está probando... me gusta el chuchu... jajaja... hasta a mi chuchu le gusta... jajaja... hace malo... vamos a probarlo otra vez... Yo lo que hice fue meterlo así, cuando jale un poco me empecé a dar vueltas cuando salí a ver, se te agrediría en la... Hay que esperar que esté la telaraña y solo darle vueltas para que se... Vamos a probar una vez más. Y pueden... mmm que rico, que rico. Necesito una de mi recarga para mi teléfono, alguien voluntario. Espérate, espérate, uno por uno. Rápido, rápido, rápido. Hay que irse al lado. Ponelo y ahí te la daña abajo, así. Hay alrededor de los cosos, ahí metelo ahí. Vaya ahí está, alrededor. Muévelo, 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 muévelo. Para allá, para acá, para adelante, para la derecha, para la izquierda. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Ahí está. Para la derecha, para la izquierda. Muévelo, muévelo. Me estoy quemando. Gíralo, gíralo, gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo. Ahora, gíralo, gíralo. Oh, mi dedo. Cámese, cámese. No importa, es la prueba, es la prueba. Como está dando vueltas esta cosa, vamos a hacer... Gíralo, gíralo, gíralo. Cámese. Oh, ahí va. Como vamos a hacer uno grande. No lo pegués, no lo pegués. No. Está dando vueltas. Eso lo pegués. Ahí sí metelo, cálale. Cámese, cálale. Cámese, cálale. Cámese, cálale. Miren. Mete la puntita ahí. Cámese, cálale. Eso. Ahí está, ¿eh? Como estamos haciendo este. Ahí hay más, cálale. Más grande. Ahí está. Ah, pero ¿cuántas horas te vas a estar para ir? ¿Lista a ver? Espérate, espérate, lo vamos a hacer más grande. Lo vamos a hacer más grande. Algodón de azúcar, ¡eh!, ¡eh! Algodón de azúcar, ¡eh! Lo vas a hacer más grande. Esa cosa quemamos. Siembrose, mira. Uno, dos, tres. Hay que hacerlo con guaches. Puedo comprar tu traje de astronauta. El traje que estaba ya está caliente. Me distraes. El otro algodón era de aquetzal. Este es de a cinco. El otro está todo duro. El otro estaba para mi abuelita. Para que solo lo chupe. Este es de a cinco pesos. Este es de a cinco pesos. Esto dice el tonito. Así. Así ve. Ahí está. Como vemos que está. Como vemos que está. Ese ya está de llorado. Ese ya está de a uno cincuenta. Como ese está de a cincuenta. Se lo vendemos. Lo que estoy viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!